¿No sabés por qué está tu tía Charito viviendo en España? ¿Te creés que es una gran profesional? No, la mandaron a vivir a España por depravada, por tortillera, porque le gustaba hacer tijereta con las mujeres. Lo hacía con tu prigotra pimita y con todas sus compañeritas de hockey. Por depravada la mandaron. El tía no es tortillera. ¡Rrr! ¡Contra tortillera! ¡Encherate, idiota! ¿Y por qué te creés que le dicen a tu papá en el campo el montacabras, eh? El montacabras le dicen.